Y se desvaca de todas las niñas Se creen novio, pero se va Dibuja todo, hace las marcas Cuando se mira, sorprenderá Y se desmarca con muchas flores No tiene olores, no se libera ¿Cómo se entiende lo que se dice? Cuando no se hace ni se perdurte Cuando no se deja, sé lo que nunca se entendió Se vuelve y decide lo que se dice Lenguaje de manos y palabras traducen Traducido cruzado significa ser fuerte Música Multiplica cien de manos, la la bloqueó Me dijo que calle, que me quede tranquilo Uno en el aire, otro en la mañana Me dijo que calle, que me quede tranquilo Música 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 Música